¡Que la fortuna le guíe! 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 ¡FIRE! ¡They're mine! ¡Avoid them, sir! ¡FIRE! ¡Beloaded! ¡Now firing first! ¡Ready to destroy yourself! ¡FIRE! 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 ¡FAA! ¡FIRE! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Te aportes ahora! ¡Te aportes ahora! ¡Te aportes ahora, chistes! ¡Todo todo, lads! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Todo todo! ¡Fuerza! ¡Auantik de orden, sir! ¡Fuerza, sir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Todo todo! ¡Suscríbete! ¡Fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no we're not a pirate ¡FIRE! ¡Ready ¡FIRE! ¡Gracias! 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 Ores, ¡se le diga! ¡Gracias! ¡Ele! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo línea de tiro! ¿Crees que puedes despistarnos? ¡Alto ahí! ¡Bien, bien! ¡Un extraño! ¡Dale la alarma! ¡Listo para dispararte! ¡La otra patrulla estará con él enseguida! ¡Alerta! 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 ¡Allí! ¡A por él! ¡Querda, alarma! ¡Nos vemos! Un extraño. ¡Dan la alarma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, otra Mayan keystone 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡FIRE! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!